Música ¿Cómo están? ¿Cómo están sus papitos, sus mamitas? ¡Bien! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Los veo que están estudiando, estudiar es importante creo yo, pasarla bien también es importante, así que aquí la tía les va a explicar una serie de actividades que quieren para ustedes estos días, así que pongan atención. Cuéntanos tía. Vamos a hacer dos días de arte, habilidades, juegos, baile, música. Bueno, los invitamos, esperamos que vengan, participen con mucha alegría. ¡Voy para abajo! ¡Tiene que ir para abajo! ¡Que nos falten pues! ¡Que nos falten! ¡Tiene que ir para abajo! ¡Está bien! Bueno, gracias profesor por darme ademas. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes chicos? ¡Bien! Les parecen a los papitos si quieren venir también, de allá también, porque van a poder cantar, bailar, hacer cosas con basura. Vamos a hacer juguetes con basura, les tinká. ¿Juguetes con basura? ¿Ya? Para llegar con los chiquillos, más chiquillos, compartir con ustedes, entonces vamos a poder compartir con los chiquititos también y los grandes. ¿No saben? ¿Lo conocen? Yo soy la guitarra. La guitarra, miren. Yo soy tu música. ¿Qué música te gusta? Travesura. ¿Travesura? ¿Cuál es la música de la travesura? ¿Cómo se llama? ¿Raguetón? Así que para que nos falten, para que los compañeros que nos vinieron les avisen, para que vengan con alta motivación y con ganas. Y si tienen ustedes ideas nuevas para empezar a hacer las manualidades o hacer música, si tienen pensamiento, lo escriben. Todo lo que les motiva para empezar a demostrarlo en estos talleres. ¿Les tinká? ¿Les parece o no? ¡Sú,평at commissioned! Hasta luego. ¡Suscríbete!